Sobri Music Sobri Music Sobri Music ¡Aquí está el sol! Ella no es nada lo que aparenta Y se cree la dueña de la inventa Lo malo es lo que la representa Pero aquí tiene que hacerla final Ella se hace la moquita muerta Que por la mente es una avioneta Pero huele como una cometa Y conmigo el viento será pa' llegar Y le voy a echar Después yo mismo le voy a cobrar Yo mismo el hilo le voy a cortar Que se vaya de corte Y ya no me joda más Ay mamá Te crees que tú eres la manda más Pero se voy a poner a zorra Ojo que el viento se puede llevar cometa Que si vuelve que el zorro Ya va a enganchar Que una bola de zorro le voy a echar Pero en el viaje no se vuelva a montar Que se vuelve fuerte y la vuelva a cortar Ella no es nada lo que aparenta Y se cree la dueña de la inventa Lo malo es lo que la representa Pero aquí tiene que hacerla final Sofla, sofla, brisa Que el golpe avisa Y ella no está loca, loca, loca Le voy a dar lo que a ella le toca Sofla, brisa Que el golpe avisa Y ella no está loca, loca, loca Le voy a dar lo que a ella le toca Alberto Sofreno y el Jordi Nicky Fox va a pegarle Yeah El sol Guadairi Andes Moreno Junior Aflut Aflut Que un nieve El bebé Eeeh Sofla, brisa Ejeje Aflut 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 Que el golpe apriza Y ella no es tan loco, loco, loco Me voy a dar lo que a ella le toca Sopla brisa, sopla Ella se crea una violeta Si la pinta, no respeta Dale el hilo que es una cometa Sopla brisa, violencia Ella se crea una violeta Si la pinta, no respeta Dale el hilo que es una cometa Afloat, 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 afloat Gracias por ver el video